La senadora María Fernanda Cabal La senadora de algunos tiene que ver con que el pasado 13 de septiembre, Leiva declaró desierto el proceso de licitación por más de 559 mil millones de pesos para el suministro de pasaportes, argumentando que la única oferente era la Unión Temporal Pasaporte 2023, cuyos miembros son el grupo Thomas Gregson y el grupo Tales de Francia. Hoy sin embargo se conoció que Leiva firmaría un año más de contratos con Thomas Gregson para evitar que la expedición de pasaportes sea afectada, mientras que se prepara la convocatoria para una nueva licitación con mayores garantías y en la que participe más de un oferente. En ese contexto la senadora María Fernanda Cabal se pronunció, las jugaditas del gobierno Petro hablan de la necesidad de transparencia en el proceso de contrato de pasaportes para la Cancillería y una vez desierto el proceso usan la emergencia manifiesta para darle a dedo el contrato a Thomas Gregson. ¡Suscríbete al canal!